Vamos a... Ah, caray. Es unidad 2, metabolismo celular. No sé por qué le puse unidad 1. Vamos a empezar con la respiración anaerobia. Igual que en... Bueno, pueden encontrar anaerobia, anaeróbica, aerobia o aeróbica. Es lo mismo, ¿ok? Entonces comencemos con la respiración anaerobia. La respiración va a ser una serie de reacciones químicas y lo que va a pasar aquí es que se va a degradar la glucosa para producir energía en forma de ATP, ¿ok? Esta es la forma en la que se van a nutrir todas nuestras células. Podemos... Hay dos tipos de respiración celular, anaerobia y aerobia. En la anaerobia se puede hacer en ausencia de oxígeno y en la aerobia se requiere oxígeno para poder hacerse. Aquí tenemos como un esquema de lo que vamos a ver hoy. Entra el alimento a nuestro cuerpo, se desdoble en glucosa. Después esa glucosa va a pasar por un proceso que se llama glucólisis. ¿Qué significa dividir la glucosa? Esta glucosa se va a dividir en dos piruvatos y en dos ATPs, ¿ok? Entonces, ya que está dividida la glucosa en estos componentes, puede tomar dos vías. Puede irse a la vía donde sí hay oxígeno y aquí el proceso que sigue después de esto sería el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y si no hay oxígeno, lo que seguiría sería la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la glucólisis. Glucólisis, como les dije, significa división del azúcar. Y el principal efecto es que va a dividir la glucosa en dos piruvatos o ácido pirúvico y dos moléculas de ATP. Esto se va a llevar a cabo en el citoplasma y es un proceso anaeróbico, o sea que no va a requerir oxígeno y es catabólico, ¿ok? Porque va a dividir, ¿se acuerdan? Catabolismo que de algo grande se hace algo chiquito, por eso. Entonces, me regreso, bueno, si tienen dudas o si voy muy rápido, por favor, díganme y yo me regreso sin problema. Entonces, como les dije, si no hay oxígeno, después de la glucólisis va a ir seguida la fermentación láctica o la alcohólica y esto no va a producir energía adicional. En la fermentación láctica tenemos que es donde el ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico o lactato y esto se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Cuando hacemos mucho ejercicio, ven que nos duelen los músculos. Esto es porque se produjo lactato. Estaba, estaba checando unas preguntas y justo venía una pregunta así como de, cuando te duelen los músculos, ¿qué fue lo que produjiste? Y ahí viene esa respuesta. Entonces, para que la noten por ahí, como cuando nos duelen los músculos es porque produjimos lactato, ¿ok? Y este mecanismo, este proceso lo van a llevar a cargo bacterias o microorganismos pequeños y esta capacidad es aprovechada para producir queso, yogur y otros compuestos similares, ¿ok? Y aquí como les estoy diciendo, que también algunas células animales cuando no hay oxígeno, este se va a formar ácido láctico y un ejemplo es cuando estamos haciendo ejercicio, se va a producir lactato y esto nos va a causar el dolor de músculo. Y después tenemos la fermentación alcohólica. Aquí el ácido pirúvico se va a convertir en alcohol. Y esto es otro ejemplo con otras, con otros microorganismos. Cuando los jugos azucarados de las uvas y otras frutas se extraen, se van a almacenar en condiciones anaeróbicas, o sea que no va a haber oxígeno. Y así los microorganismos que se llaman levaduras van a transformar el jugo en vino, ¿ok? O sea, van a convertir la glucosa en alcohol. Balance energético es como lo que vamos a obtener de estos procesos. Entonces, por cada molécula de glucosa que se degrada, se van a formar dos moléculas de piruvato y van a producir cuatro ATPs. Pero para llevar a cabo todo este proceso, se ocuparon dos moléculas de ATP. Entonces, la ganancia neta para el organismo sería de dos ATPs. Entonces, esto es en la respiración anaeróbica, ¿ok? O sea, donde no hay oxígeno. Después, si sí tenemos oxígeno, vamos a pasar a otras etapas, que sería la respiración aeróbica. Aquí, el piruvato se va a descomponer en dióxido de carbono, agua y otras moléculas. Y se va a llevar a cabo en las mitocondrias de la célula, ¿ok? ¿Se acuerdan que las mitocondrias son nuestras plantas de luz? Es justo porque ahí va a pasar esto. Ahí se va a producir esta energía. Bueno, entonces, nadie la escuchó. Ese ciclo es algo muy complicado y pasan un montón de cosas, pero trate de resumírselos lo más posible, ¿ok? Entonces, en la respiración aeróbica es el proceso por el cual la glucosa se va a descomponer con ayuda del oxígeno. Y va a producir dióxido de carbono, agua y moléculas de ATP, ¿ok? Esto, como va a haber oxígeno en esta respiración, se va a producir mucho más ATP que en la glucólisis. Entonces, tenemos el ciclo de Krebs. También es llamado el ciclo del ácido cítrico. Y, pues, debe su nombre a la persona que lo descubrió, que es Hans Krebs, ¿ok? Este ciclo requiere de oxígeno y va a ser básicamente una secuencia de muchas reacciones. Esto va a pasar en las mitocondrias y el ácido pirúvico se va a descomponer por medio de unas enzimas. Entonces, va a formar un grupo acetilo y este grupo se va a combinar con una coenzima A. Esto va a formar acetil-CoA, ¿ok? Después, este acetil-CoA va a pasar... Hagan de cuenta... Ahorita les enseño una imagen. Hagan de cuenta que va a pasar el acetil-CoA junto con otra enzima y se va a formar otra cosa. Y así hasta que se vuelva a formar acetil-CoA, ¿ok? En cada estación, se puede decir, en cada pasito de ese ciclo va a intervenir una enzima diferente. Aquí está, miren. El acetil-CoA y es un ciclo en donde pasan un montón de reacciones que no es necesario que se las aprendan porque no creo que les pregunten esto. Esto es algo muy profundo. Entonces, solamente necesitan saber qué es. Entonces, el acetil-CoA que se produjo de esta discomposición del pirobato se va a ir convirtiendo en diferentes moléculas y en cada conversión se va obteniendo ATP y NADH que, como saben, también es una molécula de transporte de energía. El acetil-CoA se va a unir al oxalacetato para generar ácido cítrico. Este ácido cítrico se va a ir deshaciendo generando moléculas de energía. Después va a regresar a formar oxalacetato y se va a repetir el ciclo, ¿ok? Es básicamente eso. Es un rollo totote, pero con que se aprendan esto está bien. Y después tenemos a la cadena respiratoria. También se le llama cadena de transporte de electrones. Y esta es la última fase de la respiración aeróbica. La conexión que hay entre la glucólisis, el ciclo de Krebs y esta es que los dos primeros van a activar esta tercera, o sea, la cadena respiratoria. Entonces, adentro de la membrana hay unas moléculas que se llaman citocromos. Estas van a ser transportadoras de electrones. Un citocromo va a recibir un electrón y lo va a pasar a otro citocromo y va a hacer como una serie de reacciones que se llaman reducción-oxidación que se conocen como complejos 1, 2 y 3, ¿ok? Y, pues, este proceso es aerobio. El aceptor de electrones es el oxígeno. Y pasan un montón de series de reacciones químicas, ¿ok? Lo que va a formar el ATP es el movimiento de los protones de un lado a otro en la mitocondria. Esto va a generar energía para fosforizar el ADP. ¿Se acuerdan de eso? Que se fosforila el ADP y ya eso pasa a ser ATP. Entonces, esto se va a llamar fosforilación quimiosmótica. Y como resultado de esto, vamos a tener que se obtuvieron dos ATPs en la glucólisis, dos ATPs en el ciclo de Krebs y los 34 ATPs que se generan van a ser en la cadena de transporte de electrones o en la cadena respiratoria. O sea que en total de todo esto se van a obtener 38 ATPs por cada molécula de glucosa. Esto también anótenlo por ahí en rojito o algo que de todo esto se obtienen 38 ATPs porque también encontré una pregunta con esa pregunta. Entonces, vamos a empezar con la unidad 3 que es reproducción. Bueno, vamos a empezar con el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo por el cual pasan todas las células a lo largo de su vida. Van a crecer y se van a dividir para formar otras células. Es el proceso por el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. Entonces, pues esto va a ser fundamental para que se reproduzcan todos los seres vivos. Se va a dividir en dos. La fase M o fase mitótica y la interfase o periodo preparatorio. La interfase a su vez se va a dividir en tres. Fase G1 o primer intervalo. Fase S o síntesis. Y fase G2 o segundo intervalo. En la fase G1 va a durar 5 horas y en este periodo la célula va a crecer. Cada cromosoma va a constar de una sola molécula de ADN. En la fase S, dura 8 horas. Se van a duplicar o sintetizar el ADN. Al final, cada cromosoma va a estar formado por dos cromatidas. ¿Qué es esto? ¿Pueden ver cómo se mueve mi puntero? ¿Sí? ¿Sí pueden ver o no pueden ver? Sí. Ah, ok. Esto es una cromatida. Esto. Y obviamente esto completo es un cromosoma, ok. Entonces al final de esto ya va a estar formado así como una X. Después tenemos la fase G2, es a las 6 horas. Se va a incrementar la síntesis de proteínas, o sea, se va a condensar y organizar el material genético que hay y se va a preparar para la división celular, que es la fase M o fase mitótica. La fase M va a durar de 50 a 90 minutos y a su vez se va a dividir en otras dos. La mitosis, que es todo el proceso de profase, metafase, anafase y telofase. Y aquí los cromosomas duplicados se van a dividir en dos núcleos. Y la citocinesis, aquí las células se van a dividir en dos, para que ya, o sea, el material que se dividió ya se va a dividir en dos células y van a haber dos células hijas nuevas. Aquí lo podemos ver, este es el proceso de la mitosis. Después esto es este, cuando se separan los dos núcleos y esto que ya salen dos células hijas es la citocinesis, la citocinesis, ok. O sea, que a grandes rasgos lo que va a pasar aquí es que la célula va a repartir dos copias de su material genético en dos células hijas. Y ya que de una sola célula salieron dos, se va a volver a iniciar el ciclo para cada una de ellas y así hasta que se hagan un montón. Y pues como pueden ver está bien fácil, ¿verdad? Vamos a continuar con reproducción, pero ahora vamos a ver estructuras y funciones del ADN y del ARN. Ok, el ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Me pueden decir cuál es el azúcar que tiene el ADN? Dexacirribosa. ¿Y cuál es la base nitrogenada que tiene? Tinina. Ok, el ADN se va a considerar la base molecular de la vida. Aquí, como ustedes saben, va a estar todo lo relacionado a genes, a todo, todo eso. Ok, se van a encontrar codificadas las características para la formación de un nuevo individuo. Se van a controlar las actividades celulares y la autoduplicación para hacer lo que acabamos de ver, que es el ciclo celular. En las células eucariotas, el ADN se va a localizar en los cromosomas que están adentro del núcleo. Está formado por dos cadenas y esto va a formar una doble hélice. Y esto está constituido por miles de nucleótidos. Como ya saben, está constituido por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y bases nitrogenadas diferentes. Estas bases se van a unir por medio de enlaces covalentes. Las bases nitrogenadas que tiene el ADN va a ser citosina, guanina, adenina y timina. Ok, entonces básicamente la estructura del ADN es fosfato más desoxirribosa más adenina, fosfato más desoxirribosa más timina, fosfato más desoxirribosa más guanina, fosfato más desoxirribosa más citosina. Y el ADN de una célula humana va a contener tres millones de pares de nucleótidos y mide cerca de 1.5 metros de longitud. Después tenemos el ARN, que es ácido ribonucleico. ¿Cuál es el azúcar que tiene el ARN? ¿Y cuál es la base nitrogenada que tiene el ARN? La ARN se va a formar a partir del ADN y solo está constituido por una cadena de nucleótidos. Este va a estar en el citoplasma y en los ribosomas. También en el nucleolo, en las células eucariotas. Aquí el ARN va a presentar cuatro tipos de bases nitrogenadas. La citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Una azúcar ribosa y su correspondiente grupo fosfato. El ARN va a ver tres tipos importantes. El ARN mensajero. Este va a transportar la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Y aquí esta información se va a traducir para que los aminoácidos puedan entenderla. Después tenemos el ARN transferencia. Este va a traducir el mensaje genético que llevó el mensajero al lenguaje de los aminoácidos. Va a convertir esto en unas palabras de tres letras. Esto se llama codón. Esto... ¿Cómo se los explicó? Hagan de cuenta que el mensaje está codificado en otro idioma. Entonces, este lo que va a hacer es traducirlo en algo que se llama codón para que los aminoácidos puedan entenderlo. Y después tenemos el ARN ribosomal. Este tipo... Este... ARN se va a encargar de ensamblar los ácidos que se recibieron por el ARNT con las indicaciones que recibieron del ARN. Entonces, a grandes rasgos lo que pasa con los tres tipos del ARN es que van a interpretar el código del ADN y van a aplicar estas instrucciones para sintetizar proteínas. ¿Ok?